Un poquito de cereza acá, un poquito de cero regular, mango, vainilla. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia X. Hola amigos, pajira amigos Pepsi. Aquí vamos a hacer una mixteada bebida de la marca Pepsi y con el whisky, o uno de mis whisky favoritos, bueno mis whisky favoritos aquí en Estados Unidos de América. Antes que nada, sé que allá los de México van a decir, pero eso no es de la marca Pepsi. Bueno, no sé exactamente la información, pero sí hay la página que dicen que es la otra marca Peña Fiel o algo así, pero es que, paisanos, aquí en los Estados Unidos el Schweppes lo distribuía Pepsi. Sí, así que si vas a las secciones donde venden las marcas Pepsi, Schweppes es la marca que ellos distribuían, porque cada país tiene diferentes, tiene derechos de distribuaciones y todo eso, pero es el mismo grupo del 7-Up y Dr. Pepper, pero esto es de los derechos de Pepsi que lo distribuían. Antes que nada, vamos a mixtearles, porque ahorita la nueva, la generación, Millenials o algo así, en vez de mixtear el whisky con el Pepsi, están mixteando con el jengibre L. Y así, así que nada, antes que nada, hay que probarlo a ver cómo está. Un suel sin releer. Buen sabor, buen olor, perdón. Mextearlo bien. Saludos, paisanos. Vaya. Está muy rica. Si lo quieren probar, pruébalo. Pero solo cuando ya están en edad de comprar alcohol legalmente, porque no les... Porque no hagan eso, por favor. Pero los que ya tienen 18 años y más arriba ya en México, sí los recomiendo para probar esta bebida mixteada. Ahorita, los que andan en sus 20s ahorita, aquí en Estados Unidos, están mixteando el Jack Daniels con jengibre L, o el ginger L. Sí los recomiendo, pero no olviden de mixtearlo con Pepsi, pero ese será otro video. Así que, y otra bebida mixteada que también, que lo toma mi tío Juan Ayano Morono Valley, o mi... Saludos, saludos, tío Juanito. Me dijo que la mayoría de los papás en sus 30s, que siguen tomando alcohol mixteados, agarran un whisky y un club refresco, o agua mineral, algo así, pero segundo que hay diferencia entre club soda y... Oh! Cuidado, el club soda está muy sensible. Así que vamos a mixtearle a ver cómo está con el Jack Daniels regular. Así que, vamos a ver. Ahí está. Luego, mixtearlo bien. Así lo hago para que mixte esté bien. Oh, miren esas burbujas. Ay! Tapada equivocado, bueno. Él lo dejó abierto. Saludos, amigos Tepsis. Mmm! De hecho, no está mal. Si quieren una bebida mixeada, pero sin azúcar, la recomiendo. Bueno, si andan aquí en los Estados Unidos, el Schweppes. Pero, si hay una... Si hay una... Pero, los que andan allá en México, mixtalos con el... con el garritos minerado, porque sé que... Es que dos países tienen diferentes jurisdicciones. Ah, vaya! No están mal. Y ahora tenemos el gentleman Jack, el que cuesta más. O sea que, yo le llamo el... el Cadillac del Whisky. Este es el... Este es el Chevy. Y este es el Cadillac. Así que, vamos a probarlo. Según mi tío, Juanito, que me está mirando el... que vio allá, a Moreno Valley, me recomendó esta bebida mixeada. Bueno, con el Club Soda, pero el Ginger Ale, los jóvenes en sus medios... en sus veintes ahorita... Bueno, los que nacieron en los medios noventas, o temprano noventas, me recomendaron esta bebida mixeada, con el Ginger Ale, y el Whisky Jack de Años. Vamos a ver cómo está con el gentleman Jack. ¡Saludos, amigos Pepsis! No, espere. Ay, ay, ay! Cielos! Un momento. Perdón, lo hice mal. Cielos. No está tan mal. Me gustan los dos, pero... esto es más mejor, mixeándolo con el Jibreel, pero sí me gusta con las... con las rocas. O sea que, on the rocks, aquí con los americanos, es Whisky con hielo. No sé cómo lo dicen allá en México, pero... aquí lo dicen, on the rocks, on the rocks. Y ahorita, el que recomendó, mi tío Juanito, saludos tío de nuevo, porque... tú me recomendaste esta bebida con el Mineragua, o el Club Zora, pero como les dije a Paisanos... ¡Ay! Ya se me está pegando lo ebrio. Pero como les dije a Paisanos, me di cuenta que mis tíos en sus 30's andan mixando eso para no tomar tanto azúcar. Hay que probarlo. Sé que... porque mis tíos en Tijuana usan el Peña Fiel, pero es que como ando aquí, tengo que quedarme con el marca Pepsi. Y como les dije, los que trabajan en el Pepsi en todos los países de Latinoamérica, esto lo distribuye a Pepsi en los Estados Unidos, América, y creo que en Canadá, pero... eso lo sé aquí en Estados Unidos. Así que, saludos. ¡Eh! ¡Wow! Cielos, no está tan mal. ¿Sí me gustó? Bueno, los dos me gustaron, pero... si quiero estar al límite con el azúcar, esto los recomiendo, Paisanos. Pero recuerda, tiene que ser de la marca Pepsi. Es que aquí, como les dije, esta marca Pepsi tiene los derechos de distribuir la... para la distribución. Saludos, así que hay que probarlo como si estoy en la fiesta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amigos, Pepsi! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Las recomiendo 100%, pero solo agarra Club Soda o Mineragua de las marcas Pepsi en cualquier país. Andan solo agarra las de la marca Pepsi, solo que aquí esta es la marca que tiene los derechos que tiene los derechos aquí en Estados Unidos. Pero no olvide de ponerle me gusta en los dedos arriba y no olvide de poner los comentarios. Pon en los comentarios quién tiene el derecho en sus países donde están de esta marca, quién tiene los derechos y también recomiendo este whisky de Estados Unidos. Esos dos de mis whisky favoritos en Estados Unidos. Y no olviden de tener la campana apuesta de modificaciones y no vayan a perder el próximo video en este mismo canal y en el mismo hombre de cueva aquí con mis colecciones de Pepsi USA. en este lugar aquí en Los Ángeles, Así que al próximo ponle me gusta, ponle los comentarios y tengan la notificación prendida y muchos saludos a los amigos Pepsi Cola en la página de Facebook. Ahí nos vemos amigos. Saludos. Ah, sí, antes que nada hay que comparar esos dos bebidas. El jengibre para ver cómo está el color. miren el color. Con razón lo mixtan con el Jack porque se le queda casi igual. El jengibre o el ginger ale, no sé cómo lo dicen en el correcto pero es que yo lo digo en traducción en nuestro idioma español latinoamérica. Saludos. Muy rica, muy rica. Los que andan aquí en Estados Unidos obviamente este es el logo viejo lo bueno es que ya lo guardé uno en la colección. Acá atrás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, tengo ya arriba, perdón. Bueno, ahora el Club Soda. está más fuerte que el mineral agua. Saludos amigos Pepsis. Diferencia. El sabor de las burbujas y todo me hizo sabor nada más que este tiene jengibre ale pero este es solo un refresco clara sin sabor y sin azúcar. pero me gustan los dos mixeadas con estos Jacks. Me gustó mucho este el Cadillac del Jacks el Chevy del Jack Daniels pero si andan el límite en azúcares eso lo recomiendo pero si quieren algo un poco dulce lo recomiendo también pero no lo olviden de tomarlo con Pepsi Cola así que al próximo paisanos no olviden de ponerle el me gusta y el comentario y tenganle la campana de notificación prendida puesta al próximo paisanos amigos Pepsi Cola en Facebook ahí nos vemos al próximo adiós